Hola, soy Magda Ruiz Brox, periodista cultural de la Universitat de València. Me sumo a la original iniciativa Literatura en Temps de Pandemia, impulsada por la profesora de esta casa, Cristina García Pascual. Gracias por este proyecto, Cristina. Mi recomendación es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. ¿Y por qué Ensayo sobre la ceguera? Bien, esta extraordinaria novela del escritor portugués cumple este año 25 años, ya que Saramago la escribió en 1995, bueno, la empezó a escribir en el 93, pero se publicó definitivamente en 1995, justo tres años antes de que le concedieran el Premio Nobel de Literatura. Y la recomiendo por diferentes motivos. El primero es la temática que está de plena vigencia. Ensayo sobre la ceguera es la ficción sobre una epidemia que obliga a las autoridades a confinar a toda la población y a ponerla en cuarentena. Se abre con una imagen muy visual, muy potente, la de un hombre que se queda súbitamente ciego mientras espera en un semáforo en rojo. A partir de ahí se suceden todo tipo de episodios distópicos, kafkianos, se establecen nuevas normas, nuevas reglas, aparece todo lo que se espera y no se espera de la naturaleza humana. Por supuesto, Saramago utiliza esta extraña epidemia de ceguera blanca para denunciar la falta de valores de la sociedad contemporánea, que se ha quedado ciega. El segundo motivo para recomendarla es la coyuntura, la efeméride que se celebra este año. 25 años de la publicación de la novela, 10 de la desaparición del maestro Saramago, con una novela que además empezó a escribir en España, porque Ensayo sobre la ceguera se escribió en su residencia de Tías, en Lanzarote, donde residió los últimos 18 años de su vida. Justo aquí, en este despacho, que tuve la suerte de visitar hace ahora un año, Saramago seguía a los ciegos de su novela mientras contemplaba el paisaje de Lanzarote. En su despacho, libros, fotografías, una copia del diploma que acredita que recibió el premio Nobel de Literatura y su música. Su mujer, Pilar del Río, que fue su principal traductora, por cierto, todos los relojes de su casa marcan las cuatro, porque es la hora en la que se conocieron. Decía que su marido necesitaba un espacio silencioso en el que, de vez en cuando, sobresalía la música clásica, especialmente la ópera, porque para Saramago escribir era como componer música, pausa corta, pausa larga, contrapunto. Esta escritura se percibe en Ensayo sobre la ceguera. Pues aquí, en esta casa, frente a una conversación con vistas a una mar volcánica, un café portugués en la cocina, los olivos mecidos por el viento de su jardín, la piscina en la que nadaba cada atardecer después de largas jornadas de escritura, José Saramago escribió esta obra maestra sobre la humanidad. Y me gustaría despedirme con la lectura de un fragmento que da cuenta de la vigencia de esta obra y que parece tan similar a los tiempos que estamos viviendo. La decisión de reunir en un mismo lugar a los afectados por el mal y en un lugar próximo pero separado a aquellos con los que mantuvieron algún tipo de contacto no ha sido tomada sin ponderar seriamente las consecuencias. El gobierno conoce plenamente sus responsabilidades y espera que aquellos a quienes se dirige este mensaje asuman también, como ciudadanos conscientes que sin duda son, las responsabilidades que les corresponden, pensando que el aislamiento en que ahora se encuentran representará por encima de cualquier otra consideración personal un acto de solidaridad para con el resto de la comunidad nacional.